Música Ok chicos, el día de hoy vamos a tirar una ranked con un equipo totalmente, totalmente loco Vamos a ver que pasa con este equipo El día de hoy me acompaña a mi compañero Bellivan Igual próximamente seguiré grabando de este juego con él Déjenme decirles que he estado muy encaprichado con este juego De hecho, miren el skin que logré obtener conmigo Debido a la goma tan impresionante que suelo tener con ella Y recuperé mi cuenta antigua Estamos ocupando el papel de flanco nuevamente Vamos de hecho a ver Que podemos hacerle a Sky porque realmente es un dolor de cabeza, no puedo pasar Y aprendí unas cosas geniales con Mif Por ejemplo, no sabía que este personaje tenía combos Y tengo mucha puntería ¡Ay, qué rico! Y estoy des... ¡Todo un demonio! ¡No! ¡Ay, venga! ¡Ay, qué rico! Tengo un montón Con este personaje Que ahora me voy porque no quiero que me maten Vamos a ver ¿Qué nos trae Mif? Sal del círculo, Fernando Vamos a matar al daño y al flanco de ellos Ya que se nos venga Ay, no, 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 no ¡No, no, 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 no! Tengo racha No la quiero perder Por una tonta Y arriesgarme De manera estúpida En ese momento A ver A ver señorita A ver ¿Qué? Pónganse bien Yo me estoy encargando del plango Y me voy Voy a luchar Es duro Porque realmente yo estoy tratando de hacerle El Me distra Tratar de distraerlos Pero realmente el plango y el healer El daño Bueno, vamos primero por el plango El daño está utilizando A esta tonta Nos damos a esta otra Y nos vamos por el daño Oh, sabroso Cuatro kill Oh, que rico No encuentro a la otra tonta Venga pa' acá, bebé, que no es pa' eso Venga pa' acá, linda Ay, que rico No, no, no Sí, sí, porque no Ave María, bebé Ave María, bebé Es que no me conoce, ¿o qué? Esta loca se muere Porque se muere No, estoy fallando mucho Venga pa' acá, linda No me corran tanto Que yo no muerdo Puede que sea lindo Pero Venga pa' acá Mamacita Ay, que rico Soy imparable Vale, me encanta Me encanta este personaje Porque de hecho Le soy un dolor de cuevas A cualquiera con este personaje Me encanta En serio Me encanta Pero hay momentos en los que mi equipo no me ayuda para nada Así que es en los momentos en los cuales yo personalmente O por mi equipo Ay mamacita, linda Ay, adiós De noche, bebé Lo que me gusta es que esta personaje A medida de que la compré y la empecé a jugar Este Se puso una, toda una cantante Esto es totalmente espectacular Muere, bebé Otra triple Qué rico Me encantan Ay, qué rabisco Qué rico Es sabroso Sabroso Bueno, vamos a ver qué más le sigo comprando Arrancar vidas Necesito arrancarles vidas a medida de que los vaya matando En esta Que vendría siendo Digámosle al equipo Todos Al centro Y aquí como locos y demencias No lo hacen No aprovechan de que tengo racha Aunque Ceris también tiene una buena racha Que vendría siendo Ash También tiene una racha impresionante Vamos a ver cómo nos va a ver 5 4 3 2 1 1 Go, go, go Ah, no mames Ceris Cómo así que te tenés que ir A veces me da mucha vira con la gente Como que al arranque Porque mira este loco Se supone que no estoy blanco Se supone que yo En mi No, ya Vamos a ver ¿Qué te queda? No, ya Es que no me parece Esto es ¿Cómo se? No, ya ¿Qué te queda? No, ya No, ya No, ya No, ya No, ya No, ya ¡Suscríbete!